Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindes perdón, en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo es su dolor Cuando mires la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rincón De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Sin rapar Brinda amor Que el mundo entero pide más Last Christmas I gave you my heart But the very nasty You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special Once bitten And twice You gave my distance But you still catch my eyes To me, baby Do you recognize me? What is in here? It doesn't surprise me Merry Christmas Merry Christmas I rubbed it and I'm settled With an old saying I love you I meant it Now I know what a fool But if you kiss me now I know you'll feel me again Last Christmas I gave you my heart But the very nasty You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Sin rapar Brinda amor Que el mundo entero pide más Ilusión, Navidad Ilusión, Navidad Ilusión, Navidad Ilusión, Navidad Ilusión, Navidad